las cosas vienen tristes, sino que la parte humana debe estar siempre desde este lado a pesar de los momentos de dificultad que la naturaleza muchas veces provoca pero en realidad es una enseñanza que todos los días podríamos ser así ojalá que esto nos ayude a cambiar un poquito a todos y desde algún lugar ser solidarios con aquellos que siempre necesitan más allá de estos desastres naturales y que es una fiel demostración de que cuando el pueblo se une es capaz de hacer cualquier cosa, así que en principio felicitar a la gente que ayuda y la que nosotros estamos de lejos apoyando y transmitiendo lo que sentimos y aportando nuestro granito de arena, pero realmente la gente que está en Ciudad de México que está ayudando todo el tiempo es para felicitar y agradecerles no tengo más nada que decir, el fútbol pasa a un quinto plano así que ojalá que estas pérdidas materiales entre todas las podamos arreglar y bueno, aquellas pérdidas humanas no tienen solución y solamente es rezar y pedir paz por esa gente te conmueve ver a toda la gente donde te han recibido tan bien que es DF y que quieren tanto a Chivas ver yo creo que sí, no pasa por una cuestión de Chivas, de América creo que esta vez están todos unidos y realmente es triste lo que pasó y muchas veces uno piensa, yo analizo muchísimo todas estas cosas que muchas veces no tienen un análisis tampoco porque es algo natural pero digo, ¿por qué siempre tienen que pegar en los países donde más necesitan? pero bueno, creo que es una demostración que en el mundo algo se está haciendo mal evidentemente y nosotros estamos para mejorar y para estar unidos creo que muchas veces el fútbol partido tras partido es como que se para y divide pero esta vez por intermedio del fútbol y mucha gente nos unimos y creo que es la fiel demostración que no hay que estar unidos solamente para este tipo de desastres sino hay que estar unidos siempre y después el fútbol es pasajero se gana, se pierde y lo tenemos que tomar así porque realmente estas cosas son graves has hablado mucho de tu fe en el mexicano el mexicano crees que en esta también se va a unir y va a sacar al... está unido, está demostrando una unión enorme realmente te conmueve ver como hay gente que está todo el día sacando aunque sea un ladrillo y sin nada, digamos, por amor a aquel mexicano que está en dificultad y todo, toda la ayuda que se está recibiendo y toda la gente que se ha puesto a disposición creo que es admirable a nivel mundial esto Oye Matías, decías esto no es de colores evidentemente pero ustedes tienen un ejército de más de 30 millones de aficionados chivas en el buen sentido de la palabra ejército, claro o y mandarle ese mensaje a los rojiblancos de que hagan lo que puedan para ayudar independientemente Sí, nosotros ya desde el terremoto pasado que fue en otras ciudades nosotros estuvimos apoyando y colaborando y todo el mundo sabe que chivas tanto chivas no hay que hacer diferencia ni chivas ni América acá estamos todos juntos y entre todos juntos hay que ayudar desde el lugar que más podamos Hoy una demostración es lo que harán este día, ¿no Matías? que estarán obviamente de Atlas, de Chivas pero invitar a toda la gente en general sin importar el color de la playera Sí, realmente es algo muy bueno que se va a hacer es aportar algo y en estos casos todo lo que se puede aportar es bienvenido yo realmente estoy, digamos conmovido por todo esto me da mucha tristeza, la verdad las pérdidas de las personas me dan mucha tristeza pero creo que esta vez la Liga hizo algo muy positivo de no jugar era algo innecesario y creo que fue la mejor decisión que han tomado y los felicito Oye, tienes muchos jugadores que pertenecen a Chivas o surgieron de aquí, están en Zacatepec y a ellos hoy les ha tocado hasta levantar escombros y demás ¿qué sientes de esos jugadores? ¿en algún momento tú los vas a tener también aquí en tu equipo? Sí, no, es lo mismo creo que el mundo futbolístico es muy solidario entre todos nos llamamos más allá de que estén en otros clubes hay jugadores nuestros en Zacatepec pero hemos estado en comunicación con los que conocemos que están en otros equipos a ver cómo están, sus familias, todos y realmente todos conmovidos todos tristes es triste lo que pasó pero bueno, creo que este pueblo está demostrando mucha fortaleza y se va a levantar nuevamente Matías, ya llevas dos años en la institución haces ropar muy bien a la gente México lo ha hecho contigo hoy con la pena y el dolor ¿te sientes ya más mexicano? Yo creo que en estos casos uno no tiene nacionalidades uno se pone en la piel del mexicano y realmente es conmovedor lo que pasó digamos, las primeras imágenes fueron muy fuertes ver esa escuela que se derrumbó y todos pensamos que también nos podría haber tocado a nosotros entonces, desde algún lugar es ponerse en lugar de esa gente que está sufriendo y tratar de ayudar en lo que más podamos pero creo que podemos seguir ayudando y espero que solamente esta ayuda no quede en una primera semana que sigamos por mucho tiempo porque este daño va a llevar un tiempo grande en que esa ciudad o estas ciudades que han tenido problemas se puedan recomponer Matías, preguntando a ti como figura pública no solamente como tenga que archiva sino figura pública lo que significa es en México el nombre hoy, hablando solamente del tema del desastre que está pasando varias autoridades han intervenido para que no fluya el dinero para que no se pueda arreglar como figura pública ¿le puedes mandar un mensaje a las autoridades mexicanas de priorizar las vidas humanas? Bueno, yo creo que ahí cada uno tiene que estar, digamos siendo consciente de las decisiones que va tomando y por qué y para qué las toma obviamente nosotros quisiéramos dar todo lo que hasta lo que no tenemos por tratar de mejorar aunque sea a una familia y bueno este tipo de personalidades creo que tienen que analizar bien y tratar de apoyar en este momento tan especial que está viviendo el pueblo mexicano pero sin saber por ahí yo mucho no me quiero meter por ahí es decir algo que no corresponde pero sí que estemos todos en la misma ¿no? y todo en la misma es aportar lo que podamos para para el bienestar de la gente mexicana que está sufriendo gracias muchachos en la misma